Muchas gracias por venir y vamos a hablar un poco de Docker, contenedores y todo el ecosistema como podemos usarlos en desarrollo un poco de lo que queráis hablar sobre el tema vosotros si alguien tiene cualquier duda, comentario en cualquier momento pues sin ningún problema, que me interrumpa y haga la pregunta que quiera o el comentario faltaría más el objetivo de esta charla, bueno yo tengo dos objetivos en esta charla el primero es que no se duerma nadie, por eso están las luces así a tope para ayudarme y el segundo es que os sirva, os guste la charla y que más o menos cumpla con vuestras expectativas yo me llamo Edu y ya lo han comentado, trabajo en Plain Concepts esos son mis ratos libres porque yo vivo de hacer cerveza y bebérmela eso es de lo que yo querría vivir pero lamentablemente no vivo de ello entonces tengo que programar para que me paguen algo entonces simplemente lo comento, tenéis ahí mi Twitter y mi blog donde de vez en cuando escribo cosillas sobre todo relacionadas en básicamente .net y últimamente bastante tema de Docker, contenedores y todo eso lo que me gustaría saber un poco para hacer una idea de cómo estamos es ¿quién sabe lo que es Docker? ¿quién ha oído hablar de Docker? sin miedo podéis levantar la mano ¿quién ha usado Docker alguna vez? vale bien pues un poco la idea es ver esto o la parte de ahí que no es de tiempo vale y luego ya en función pues vemos que podemos ver en más profundidad en menos pero por un lado de qué va eso de los contenedores pues un poco que es Docker y todo el ecosistema de herramientas que hay que no es solo Docker sino varias herramientas que hay por ahí que podemos podemos usar cómo pueden ayudarme en mi día a día como desarrollador, es decir yo como desarrollador cómo puedo beneficiarme de usar Docker en mis entornos de desarrollo, en mis proyectos, etcétera, etcétera cómo desarrollar con y para contenedores, es decir cosas que debería tener un poco presentes para desarrollar aplicaciones que luego sean fácilmente Dockerizables o se llaman Dockerizables y si nos da tiempo pues algo de contenedores en producción vale de hecho cada uno de estos tres topics daría para una charla de varias horas entera entonces voy a intentar concentrarlo un poco todo para daros así un overview de todo en general y que os sirva de primer contacto con Docker o al menos para ver un poco más cosillas bueno pues primero que sí que no es un contenedor porque hay mucha confusión especialmente incluso entre gente que ya ha usado, entre gente que ha oído hablar de los contenedores generalmente si le preguntas a mucha gente que es un contenedor te suele responder que es como una máquina virtual pero más ligera, que esa es una de las definiciones típicas que te dan vale, realmente en el fondo la gran ventaja que tenemos con el tema de los contenedores vale, es que lo que entendemos como un contenedor en cierto modo es un artefacto binario que lo que tiene es toda una aplicación empaquetada y todas sus dependencias desde este punto de vista en esta definición así como artefacto binario que empaqueta una aplicación y todas sus dependencias parece que un contenedor no se diferencia mucho de un zip por ejemplo o de un MSI o de cualquier otro sistema vale, y realmente a ese artefacto binario no es el contenedor sino que es la imagen vale, y realmente una imagen es poco más que un zip vale, es un zip y un descriptor y es un artefacto binario, es un binario que yo me descargo en mi máquina la gran ventaja es el segundo punto es que tengo un sistema para ejecutar este artefacto, esta imagen tengo un sistema para ejecutarlo de forma ligera en mi máquina y de forma completamente aislada y de ahí el símil que mucha gente hace con el tema de las máquinas virtuales es decir, no, es como una máquina virtual pero más ligera ¿por qué? ¿por qué dice la gente eso? bueno, pues porque una máquina virtual es como otra máquina que yo tengo donde ejecuto mis procesos y está aislada de mi host un contenedor me está ejecutando un proceso de una forma completamente aislada de mi host vale, es decir, si el contenedor peta mi host no se va a enterar, no va a pasar nada también otra cosa que confunde es que los contenedores tienen una dirección IP y tienen un puerto vale, al igual que tiene una máquina virtual es decir, cuando yo ponga en marcha un contenedor me voy a conectar con él pues a través de una dirección IP y un puerto y de ahí viene la gran similitud de esas son como máquinas virtuales y son mucho más ligeras pues sí, son muchísimo más ligeras porque básicamente el overheat que tienes o el coste que tienes en ejecutar un contenedor es muy parecido, casi el mismo que tienes en ejecutar un proceso es decir, si tu PC, si tu portátil te puede ejecutar 100 procesos tu portátil va a poder ejecutar 100 contenedores vale, y de hecho es habitual tener números relativamente altos de contenedores en un host tú puedes tener 20, 30, 40, 50 contenedores en marcha y tu ordenador no se va a resentir mucho más de lo que tendría si tuvieses directamente los 30, 40, 50 procesos ejecutándose nativamente en tu máquina un contenedor, para simplificar más el tema de más básicamente un contenedor es un proceso se pueden ejecutar más de un proceso de un contenedor pero un contenedor se inicia cuando iniciamos un proceso y termina el contenedor cuando este proceso termina por supuesto, este proceso puede crear otros procesos al final puedes hacer forks y puedes crear procesos nuevos y estos procesos se estarán ejecutando dentro del mismo contenedor pero el ciclo de vida de un contenedor empieza siempre ejecutando un único proceso y cuando este proceso termina, ya sea para bien o para mal es decir, ha terminado correctamente o ha cascado el contenedor termina y ya no puedo, entre comillas, hacer nada más con él gracias 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 Gracias.